Bueno, estamos en la preinauguración de la gran mansión Tomás Salucero. Allá se ve la casa y acá tenemos el búnker. Han llegado la camioneta Ranger de unos primos, ahí está el auto mío, ahí está la Duster de Pancho Ramírez. Y vamos a ver cómo se está presentando esto acá. Han llegado toda la familia, está la tía, todo. Bueno, vamos a ver lo que están haciendo acá, el gran asado. Bueno, muy bien Víctor, espectacular, ¿no? ¿Estás contento? ¿Sigue la obra? Muy bien, muy bien. Si no hay que llamarlo al amigo, viene de la era de piedra, ¿no? El amigo, el Judas. Bueno, a ver la ensaladita. Uy, mirá lo que es esto. Muy bien. ¿Estás contenta, tía? Así que te metiste en el agua, tía. Sí, me metí en el agua. Qué coraje, ¿eh? Misión cumplida. Pero eso es una cosa de... Algo tomaste para mandarte el agua, porque no hay que tener mucho coraje, porque está medio fresco, ¿eh? Sí. Bueno, qué bien que está esto, Víctor. ¿Vos te metería en el agua, Víctor, con costa fría? Sí. Se metía en el agua, metía, ¿eh? Uh, mucho hermanito, los pescaditos. Qué lindo que está, ¿se arranca, Víctor? Sí, está, listo. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. No, yo hice aquella, mirá. Vamos acá con Yoli. Yoli, ¿me apoya siempre? Siempre. Estamos pasando muy lindo. ¿Soy bueno yo, no, Yoli? Sí, buenísimo. Mi hermano mucho que me quiere. ¿Cómo le está pasando, Trudy? Muy bien. ¿Contenta? Contenta. ¿Usted anda por todos lados, Trudy? A ver, ¿cómo sería Trudy, Trudy, Trudy? A ver, un relato, a ver. Ay, Trudy, ¿cómo era? Hoy está bien. Pero habla algo, Francisco. Así que decías, Trudy, vas a la porteñita, como era que decías. Sí, Trudy va a la porteñita, se viene para Rincón, se va a la Gran Mansión. Eso. Vino de Europa, América. Muy bueno. Del norte argentino. Anda por todos lados, ¿no? Sí. Hay que agrandarlo. Estarán envidiando. Uh. Es pasear tanto y tener un hijo como el que tenés. Ahí tenés, ¿eh? Ahí tenés. ¿Vos qué decís? ¿Está contento? Encantado, impregnado de recuerdos y de traiciones. Como existir perfume de las flores que brotan de esos campos vertiginosos de recuerdos y de traiciones. ¿Vas a traer internet? Sí. Vamos, necesitamos ponerle los caminos. Es importantísimo. Bueno, se larga, se larga acá. Se asfalta en la calle. Sí, o sea, simplemente hay mucha mosca, ¿eh? Uh, esta carne, está espectacular, ¿eh? Para no firmar los mojos. Bueno, vamos a que vive la mosca, ¿eh? Sí. Uh. No, no. 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 No sirve, no. Sí, yo no. No. Bueno. Bueno, gracias, muchas gracias, ahí estamos, bueno, acá no, Víctor, muy bien, estamos acá, en la preinauguración, ya se pusieron fuertes y ventanas, y el gran fuerte. Bueno, 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 bueno.